Música Según los primeros informes, también podría haber vacinas de crédito impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recortado de ir a ver. Música Referente a lo de los créditos, es muy importante para la gente que va iniciando en el sector comercio, como va al fondo perdido, todas aquellas personas que estén dadas en Hacienda, que tengan menos de seis meses, es muy importante que acudan a esta ventanilla, que se acerquen aquí a Cámara, para poder que empiecen y que pasen el ciclo, el periodo de dos años, que es cuando las empresas tienen fricción y cierre, muy importante que se acerquen a la Cámara. Este tipo de créditos, ahorita por eso están poniendo que sean seis meses de iniciado. El que compró su carrito de hack dog, a lo mejor ya no tiene recursos para invertir, para materia prima. El soldador, a lo mejor compró la soldadora y no tiene capacidad para comprar el fierro, la soldadura, para ese tipo de gente es. Para microempresa, una barrota, a lo mejor ya se acabó el stock y no tiene el inventario, o tiene muy poquita mercancía, pues con 40 mil pesos vuelves a surtir. El chiste de esto es reactivar la economía, ¿sí? Por eso es muy importante que se acerque todas las... Con 40 mil pesos, te aseguro que echan a jalar un changarro, del tipo que sea. Si eres plomero, comprarte la soldadora, a lo mejor un medio de transporte, una motocicleta, para acercarte. O sea, el chiste es que aprovechen, el único requisito que se está pidiendo es que estén dados de alta en la hacienda y que no tengan más de seis meses de iniciadas operaciones.